Y bueno, un poquito de camino de campo, un poco de lluvia, y vi una juntada con mi amigo Wally, esa Wally. Hace una banda que no nos veíamos. 6, 7, no, más. Una banda, una banda, hace un par de meses. Desde enero. ¿Y a dónde vamos Wally? Y ahora vamos a la mansión de Ezeiza, vamos a ver si podemos llegar, si el barro nos permite. Wally no la conoce, yo ya he ido en varias oportunidades, en bicicleta, caminando, en auto, pero Wally todavía nunca fue, así que más que nada vinimos para que Wally conozca la mansión de Ezeiza, así que vamos a ver si llegamos. Hay muchos reportes de que te sacan del lugar, me ha pasado también que nos ha sacado gente vestida como de militar, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Si podemos entrar, sí o no. Está jodido el camino, venimos derrapando como loco, y ahora esto. Me acuerdo que esto lo hacía en bici, esto yo una vuelta lo hice en bici, y una vuelta lo hice caminando también. La primera vez que vine, lo vine caminando, dejé el auto en la ruta y vine caminando, pero ahora se puede entrar con el auto hasta allá. Sí, pero no es un día de lluvia. Pero no es un día de lluvia. Empecé a patinar con la hora. Y se dejó de mover el auto. No me digas. No, 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 no está patinada. ¿Qué pasará? Mirá, el barro, la patinada. O sea, no pudimos avanzar más Tuvimos que abortar misión Y proceder a pie No estamos tan lejos Pero bueno, vamos a dejar el auto ahí En el medio del camino Y vamos a tener que proceder a pie Pequeño detalle Nunca vengan con ropa blanca a explorar Porque te ven de todos lados Pero bueno Esta exploración fue Como Che, tenemos dos horitas Vamos, listo, vamos, ¿a dónde vamos? Vamos a la canción de Seiza Yo no fui, vamos, listo, fuimos Así que, miren, llegamos hasta acá Pero no tuvimos que volver Porque Patinaba todo el auto Acá ya empezó a patinar, patinar, patinar Y no íbamos a llegar Así que lo que tenemos miedo es quedarnos Varados Mirá dónde volvimos Si hay algo que quería hacer Era volver Y volver en En épocas de primavera o verano Cuando hay mucha vegetación Eso tenía nada que hacer Bueno, miren la pérgola Wally la está conociendo por primera vez personalmente Y acá teníamos como una especie de vivero Bueno, como ya saben En el canal Ya vine varias veces Hay videos de esto Pero bueno Me gusta volver Porque Ver las modificaciones Y ¿Cómo se llama? Y todas las cosas Que van cambiando Cómo van cambiando A pasar de los años Quiero ir hasta el frente de la casa Como me encanta volver Me encanta Encima es hermosa la mansión La famosa mansión de seis Miren lo que es Hermosa Es hermosa Y ahora la vamos a conocer por dentro Vamos No mira la cara esa mira quien viene ahí y que te parece la casa hace muchísimo que querés venir si, acá si había visto todos los dibujos que bueno está re lindo que locura las de veces que vine y siempre está diferente está modificado y bueno, está bueno que exista todavía, uno nunca sabe capaz que a veces podés venir y ya no está más suele pasar bueno, no sé si se acuerdan de la estancia de la chica yo la verdad no la pude conocer personalmente porque cuando me seguí para ir ya no no existía más desapareció la demolieron miren lo que es que lindo se ve como bastante limpio el lugar no sé qué onda he venido en algunos otros momentos que estaba todo destruido no destruido sino cada vez se destruye más pero estaba como más sucio vamos a hacer una exploración completa por más que ya la la conocemos vamos a recorrerla igual bueno miren lo que yo le digo cuando van a lugares así tienen que caminar por las vigas porque te puestas el cielo raso y ya se puede pasar para abajo directamente miren todo bosque también lo que hay es mucha vegetación y eso es lo que más me gusta de este lugar cuando está con con toda la vegetación se pone lindo el lugar ahí tenemos una habitación también había dicho recién que quisiste ir a la la estancia la chica 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 conociste la estancia la chica Wally hice el video y a la semana la demolieron que está en el otro canal que yo tenía que se me cerró y no lo pude abrir pero ahí está el video ese hasta donde sea el último video de ese lugar que locuno lamentablemente y ya no existe más por acá hay un sótano acá dice que era donde estaba el motor el agua y abajo está el pozo de donde sacaban el agua esta pareciera como una estancia bastante moderna porque tenía abajo bastantes cosas modernas acá está el pozo está lleno de porquería de pedazos de silla y de acá sacaban el agua seguro vamos a seguir bueno comenten ahí comentenme de donde me están mirando de que parte son son de buenos aires siempre veo comentarios que hay de todo de toda parte de argentina así que comentame de donde me estás mirando una de las cosas que me gustó siempre este dibujo es muy y por acá veo también el de una mujer pero también se está desapareciendo una exploración rápida la verdad la verdad que le quiero contar estoy por irme a un recital de morodo en palermo y vino guali yo me había olvidado de que tenía que ir y le digo bueno vamos vamos y vamos a explorar pero bueno resulta que yo tenía el recital pero como quedé con guali y que íbamos a ir que bueno vamos igual pero antes de las 5 tenemos que estar en casa va inclusive hasta las 5 tengo tiempo miren esto bueno acá se torna medio raro el lugar porque empiezan a haber cosas pedazos de vela derretida tengo una foto de la primera vez que vine acá sacada desde allá arriba hacia acá abajo y y se ve una cara de un nenito es una foto después no sé si se la pongo en el video ahí va esta y bueno nada se ve la cara del nenito y y me dejó re flayado porque yo la saqué y y la vi al tiempo al tiempo me di cuenta de eso bueno acá ya recorrimos esta otra puerta allá hay un hogar si quieren lo vemos un par de dibujos medio raros miren esto era donde estaba el piso este era un piso flotante dos nenes cantando no y unas velas con maíz que anda con esto y la foto de unas criaturas no re re turbio mal porque no una foto de unas criaturas velas maíz acá tenemos ya la escalera y la figura acá ha afectado una espectacular hay que tener cuidado porque está todo en muy mal estado nada de imposible impresionante porque aquí hay bueno este agujero que está acá es de una chimenea que tenía la casa este es un balcón de de la parte principal me imagino el dueño de la casa cuando estaba acá el chabón tenía todo este paisaje yo lo que le digo esto es finito ahí está la chimenea caída ahí justo en el hall de entrada sería en la parte en la entrada de la casa bueno tenemos otro hogar siempre caminando por las vidas otro hogar y miren esto siempre lo muestro en los videos que hago de este lugar por favor no entrés no sabés lo que te espera salí ya no yo veo gente que va a lugares abandonados y y por ahí viene así como días como hoy y le meten todo terror viste hace uno que hace ruido allá algo pasó no que linda vegetación como está todo verde mirá lo que son estos paisajes es hermosa la casa me encanta miren las las seránicas es hermoso el lugar ven miren allá está otra chimenea que cayó de allá arriba para mí muchas lo hacen a propósito lo hacen a propósito vienen acá y empiezan a romper las cosas esta era como una parte central estaba la chimenea que lindo y no por todos lados escrituras acá podemos ver los ladrillos del interior de la pared y acá tenemos lo que era la escalera por donde venimos y bueno ahí hay el balcón de la parte de atrás ahí podemos ver la perrola y bueno y allá está lo que sería el tanque de agua y terminaste si está bueno o no no está muy bueno tu bar hace muchísimo que querías venir y el logo ya estás acá que estoy acá esas exploraciones que salen de la nada como siempre en esta parte como me gusta esta es genial es hermoso es hermoso este lugar bueno acá estaba la chimenea y bueno pasó para abajo y saben cómo empezó esta exploración porque le mostré una foto que yo tengo en el 2017 y está sacada acá en este mismo lugar así y ahora le quiero mostrar el antes y el después ahora yo le muestro la foto está sacada acá yo estoy sentado ahí y la foto está sacada es una locura cómo van cambiando los lugares van cambiando mucho con el pasar del tiempo de los años va cambiando y bueno es totalmente diferente la exploración acá está la chimenea es uno de los hogares y está allá acá estamos como a dos pisos de distancia de altura aparte no lo había visto no me vine hasta acá no, no está qué lástima que esté se imaginan este lugar en apogeo ahí está el camino por donde entramos pasamos por la pérgola y bueno ya estamos acá en este lugar es hermoso es hermoso bueno Vali fue todo un placer volver a verte loco la verdad estaba haciendo cuentas casi un año gracias gracias a vos casi un año hace que no nos vemos no nos vemos hace un año y porque yo en este trabajo que estoy hace nueve meses más o menos nueve o diez meses y fue ahí más o menos cuando se había dejado el otro trabajo así que sí casi un año y qué anda qué se siente el reencuentro loco si no tuvieras el recital la estaríamos rompiendo estaríamos de gira la idea era me tengo que ir a ver a Morodo la entrada ya está comprada y Morodo no viene todos los días a Argentina así que me estoy yendo para allá en un ratito así que está re bueno el recital así que bueno espero que lo haya disfrutado hoy me falta el tanque esto la última vez que vino estaba completo y ahora lo rompieron todo qué desastre y el tanque así que bueno esta es una exploración cortita de un lugar que ya hemos venido pero bueno siempre es bueno volver siempre es bueno volver espectacular no iréis pidiendo bajando esas escaleras hermosas vamos espero que no me faltó en ningún lado explora 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 todo bienísimo los sótanos bien ahí está esta flor es artificial explora todo el lugar Y bueno, así me despido De este video, de este lugar Hasta la próxima Que estén atentos Que se vienen todos esos videos nuevos Si hay problema de que no subo video Es por la edición Es por la edición Yo me encargo de ir a los lugares Me encargo de editar Y hay a veces que se complica mucho editar Y me cuesta Me cuesta, me cuesta un montón Así que voy A medida que voy encontrando tiempos libres Le dedico tiempo a la edición de los videos Y muchas veces tarda Dos semanas, tres semanas Cuando encuentro un tiempo larguito Le pego dos, tres videos seguidos Pero bueno Quiero que me disculpen por eso Porque yo sé que están siempre muy atentos A mis videos Y bueno Le quiero agradecer por el aguante Que siempre me dan Y será hasta la próxima Nos vemos Chau chau Bless Chau 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 Gracias por ver el video.